Hola, soy Xochitl Nava, Master Nilmar. En esta ocasión estaré trabajando con Decolors Fluorescentes, diseños de verano. Una vez que tenemos preparada nuestra técnica de reversa o extensión de la cama de la uña con nuestro acrílico cover, vamos a colocar nuestra extensión en la punta con nuestro Decolors Bright Blue. Estos Decolors son fluorescentes y en la oscuridad brillan. Vamos a trabajarlos un poco más en seco, ya que por sus componentes tienden a escurrir un poco. Vamos colocando, delineando perfectamente la sonrisa y llevando el producto hacia punta. Debemos de tener mucho cuidado para no manchar nuestra extensión de la cama de la uña. Una vez que tenemos terminada nuestra base, utilizaremos más Decolors, también en tonos fluorescentes. Empezaremos con el Bright Pink y utilizando nuestro pincel de 3D empezaremos a marcar unas flores en forma de gota. De igual manera tomamos una perla, quitamos exceso de humedad y empezamos a colocar jalando ligeramente hacia donde será el centro de nuestra flor. Tomamos una segunda, quitamos exceso, colocamos y así iremos realizando diferentes perlas hasta terminar nuestra flor con 5 pétalos. Enseguida utilizaré el tono Bright Fuchsia y realizaré media flor. Todos estos tonos que estoy utilizando son de la misma gama, florescente. Enseguida utilizaré el tono Bright Green y Bright Jave. Son dos tonos verdes mismos que combinaré para realizar unas hojas. usaré perlas bicolor colocando una perla y jalando hacia ambos laterales. Una vez que terminamos de colocar nuestros de color, vamos a empezar a encapsular con nuestro acrílico Clear. tomando una perla y colocando en la unión de la extensión de la cama con la punta. Evitando tener el producto demasiado húmedo para que este no vaya a escurrir. Tomo una segunda perla moldeando el acrílico y enseguida damos un tiempo de exposición a que el acrílico seque perfectamente para después limar y dar forma a nuestra uña. Una vez que el acrílico seque por completo, retiramos la forma para escultura y con una lima 150 empezamos a retirar los excesos de los laterales punta y el área de cutícula teniendo cuidado de no lastimar a nuestra clienta. Enseguida retiramos excesos y bordes de la uña con nuestra lima sin 100 ya que esta lima es un poco más abrasiva por lo tanto nos ayudará a retirar cualquier exceso que hayamos dejado con el acrílico. Una vez que le dimos forma a nuestra uña con el pulidor de Ecken vamos a borrar ligeramente las líneas que nos dejaron las otras limas. Enseguida retiramos exceso de polvo con ayuda de un bledo o un cepillito para manicure y quitamos perfectamente el exceso con cleaner y una gasita. Ok, enseguida sobre un cristal vamos a colocar un poco de pintura acrílica blanca y con ayuda de un pincel liner empezaremos a marcar las flores a las cuales les podemos dar ligeramente otra figura o forma con la misma pintura marcando ligeramente los centros le colocaremos unas líneas muy ligeras en cada uno de los pétalos en este caso utilizaré un tono tornasol y un cristal del número 5 los cuales podemos encontrar en nuestras tiendas Neymar de diferentes tamaños y nuestro acrílico clear ligeramente húmedo y empezar a incrustar los cristales y dejaremos secar por un minuto una vez que secó por completo nuestro acrílico clear con los cristales colocaremos nuestro finish gel cubriendo perfectamente nuestra uña es importante que no los pasemos por encima de los cristales ya que esto podría hacer que pierda sus cortes y por ende perdería su brillo colocó en toda la punta sellamos perfectamente e introducimos a lámpara una vez transcurrido el tiempo de exposición en lámpara UV colocamos cutic oil sobre el área de cutícula dando un ligero masaje sobre la piel de esta manera queda terminado nuestro diseño de verano con tonos fluorescentes y y y y y y y y